Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Tenemos una invitada espectacular, una profesora aquí de la Facultad de Ciencias de la Vida del SPOL. Me estoy refiriendo a Andrea Orellana. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Gracias. Muy feliz y emocionada de estar aquí. Ay, qué bueno. Sí, verdad que sí. Porque vas a disfrutar. Son los próximos 45 minutos más divertidos de tu vida. Hacemos preguntas 3DX nosotros aquí. Sí, a veces así como para que no digan qué aburrido ese par de quiteños. Nada. Ese par de quiteños que vienen acá, qué aburrido. Nada. Aquí terminamos habiendo número de novios, si usas alcohol. Chismógrafo 2.0. El curioso 2.0, tal cual. Pero bueno, ¿quién es Andrea Orellana? ¿Quién es Andrea Orellana? ¿Dónde estudió? Yo digo el Núrcer y el prekínder, el kinder, el kinder, todo. Y los novios de la secundaria. Bueno, yo nací y estudié, bueno, mi primaria y secundaria aquí en Guayaquil. Yo soy guayaca de corazón. Guayaca de corazón, mira, qué bien. Totalmente. Tienes los ocho apellidos guayaquileños. Los ocho guayaquileños, exacto. Orellana, manzano. Son los apellidos de tus abuelos. Claro, yo lo sé, por eso es que yo te capté la idea. Dale, dale, a ver, dale. Bueno, en realidad yo soy guayaquileña, pero mi mamá es de origen ambateño y mi papá es de origen de la provincia de Loro. Ah, bueno. Entonces, yo soy la fusión guayaca. Pero ellos vinieron desde muy chiquititos. Mi mamá prácticamente se crió acá. Mi papá desde los 12 años. ¿De Saruma? Casi, de Marcabeli. Ah, qué bonito. De Marcabeli, exactamente, el valle. Muy bonito ahí. Y bueno, y aquí está. ¿Y en qué colegio estudiaste? Yo estudié, inicié estudiando en la Asunción. Ya. Hasta mi cuarto año. Y después yo me cambié a otro colegio que se llama el Liceo Gregoriano, que queda en la Garzota, acá en Guayaquil. Y ahí me gradué. La anécdota de colegio, pues. ¿Te fugabas de las clases? ¿Sabes qué no? ¿No? Eso yo lo hacía en el preescolar. ¿En el preescolar? Oye, no había escuchado eso de fugándonos del preescolar. A los cinco años, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. A los cuatro. No sé, güey. Yo no sé qué tenía en mi cabeza. ¿Y a dónde te fugabas? No quiero jugar con estos niños. Me voy de aquí. No, no sé. Bueno, dicen las leyendas. No, mi mamá. Cuentan. Cuentan. Cuentan las leyendas que yo me escapaba del jardín para ir a jugar con mis amigos del barrio y me regresaban antes de la hora, cosa que nadie se detectaba. Pero, ¿qué nivel el tuyo? O sea, yo me sorprendo. Si mi hijo me sale con eso, yo más. Estaban más divertidos esos niños. Claro, capaz que los del jardín eran unos osos. Los amigos del barrio son los amigos del barrio, pues claro. Pero ahí a mis cuatro años me subía a la reja del jardín, me saltaba a la reja y me iba caminando. Pero el jardín era que es 50, 60 metros de la casa. Entonces era como, era ahí mismo, ¿no? Era un pasillo separatito. Era cruz, literalmente cruzando el parque. Mira, cruzando el parque. Así que, así era mi protocolar. Pero de ahí ya en el colegio no, no me permitían. Al menos en la Asunción era bastante estricto. Las monjitas. Las monjitas, sí. Las monjitas, sí, estas monjitas. Y de ahí en el otro. ¿Son carmelitas desde la Asunción? No sé, pero es que ya las que vinieron a Papayán. Las monjitas carmelitas que se fueron a Papayán, claro, a buscar lo que me han perdido y esas cosas. Debajo de la rayada. Uy, qué miedo. Sabemos de memoria en la canción, pero también sabemos de otras canciones, no te preocupes. ¿Qué fuiste? ¿Fima? ¿Kibio? Yo era Kibio. Yo adoraba la química desde siempre. La química, la biología. Chóquele ahí. La biología, la bioquímica, también me encantaba. Química por siempre, así es. Así es. Así es. Yo fui Kibio. Pero también me gustaron las matemáticas y las físicas, ¿no? Pero equiparadamente me fui por Kibio, químico biológico. Qué bien. Y luego, ¿cómo llegaste al SPOL? ¿Qué pasó? También era el sueño de tu vida. Lo que pasa es que mi mamá es Patricia Manzano, también es una gran científica. Ah, Patricia Manzano. Acá en SPOL. Y cuando ella era profesora desde el 1998, es profesora acá. Entonces, yo de mi adolescencia venía acá, desde los 12, 13 años, 11 años, yo venía acá. Ah, mira, ya conocí el SPOL. Y yo me conocía, claro. Entonces, teníamos que hacer trabajo, teníamos que saber ver, íbamos a la biblioteca de SPOL con mis hermanos. Nos pasábamos aquí todas las tardes y como era harto espacio, no le molestaba a mi mamá en ese aspecto. Y cuando trabajaba en los laboratorios, mi mamá nos explicaba. Bueno, mis papás, los dos son químicos farmacéuticos. Y cuando éramos más pequeñitos, por ejemplo, ellos tenían un laboratorio clínico y tenía una farmacia. Entonces, mi papá estaba en el laboratorio. Entonces, y no, los juguetes nuestros eran ver el microscopio, sacábamos todo, sacábamos todas las cosas. Mi papá ponía. O a veces me decía, mira, esta muestra está interesante, está lleno de parásitos. No sé, van en un banquito y veíamos cómo se movían los parásitos ahí entre medio. Entonces, influyó yo creo que bastante a todas mis hermanos. Pero si tu jugueta es un microscopio, lo mínimo es llegar a las ciencias, claro. Estudié bastante la parte de las ciencias. Es que ya sabes que se me vino a mí en la mente ahorita Mary Curie, Pierre Curie, Irene Curie. Exactamente. Ojalá. Así digo, la familia Curie. La familia Curie guayaquileña. Ahora es la familia Manzano, fíjate, claro. La familia Aureliana Manzano, Mary Curie, Pierre Curie y Irene Curie. Oye, pero bueno, entonces ahí ya tenías esta influencia. Claro. Entonces yo quiero ser politécnica. No. Ahí no. No politécnica. Dato curioso. Dato curioso. Porque me gustaba mucho la química, pero no como químico puro, sino como químico biológico aplicado. Ya. Entonces mi interés era ser farmacéutico. No, antes de eso yo quería ser médico, pero yo también era músico. Entonces yo estudié cuando antes estaba aquí el Conservatorio Nacional Antonio Neumann. Bueno, ahora ya no existe lamentablemente un espacio físico, ¿no? Pero ahí estudié desde mis seis años hasta los dieciocho. En el conservatorio. En el conservatorio. Entonces mi intención. ¿Qué estudiaba más? Yo saqué piano y viola. ¡Uy, qué pesada! Sí. Pero entonces mi intención era, yo dije, la medicina me encanta, pero es muy pesada. Y digo, no me voy a tener tiempo para dedicarme también en la música, que también me encanta. Era una pasión para mí. Entonces dije, ¿qué otra cosa? Todo esto en mi cabeza, ¿no? ¿Qué otra cosa también me gusta, no? La química y farmacia. Y digo, claro, qué lindo, me encanta. Me gusta lo que hace mi mamá, mi papá. Veía a mi papá que le encantaba la parte de laboratorio y toda la parte analítica. Y mi mamá científica veía las plantas y luego hacía la aplicación de la ciencia. Y yo dije, ya, pues química y farmacia. Y me matriculé acá en la Universidad de Guayaquil solo un año, porque durante ese año, y digo, la influencia familiar mucho, mi hermana se fue a Chile a hacer un posgrado en medicina, porque mi hermana es mayor médico. Y mi hermana tiene, la diferencia de edad es de 10 años. Entonces ella salió de medicina y justo así iba a hacer la experiencia de posgrado fuera, a Chile. Entonces yo le dije, bueno, si mi hermana puede, yo también, ¿por qué no? Bueno, claro. Esa fue mi mentalidad. Entonces apliqué a la Universidad de Chile para estudiar a ella química y farmacia. Y hasta mientras hacía el papeleo, le digo, en vez de estar aquí sin hacer nada, cuando estudio un año. Así me preparo para cualquier cosa, ¿no? Y ya pues después viajamos y el examen, no sabía que teníamos que dar un examen, como el examen de acá, ser bachiller, pero ya parece que es bastante más fuerte. Yo en realidad desconocía y yo creo que eso me sirvió para no estar estresada, ¿no? Porque a veces la ansiedad y el estrés te va a una mala. Te va a una mala, ajá. Y ya pues di el examen y resulta que habían como 800, 900 extranjeros viniendo el examen. Bastante, ¿no? Y solo, bueno, para mi carrera de química y farmacia había solamente dos cupos y estaban postulando 12 personas. Y es un chuzo, es bastante, ¿no? Está claro, está complicado. En verdad, digo, debe ser complicado. Y después yo dije, ah, bueno, esto ya está, ya, 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 la sigla, no, la sigla. Todo listo. Esto fluye. Fluía. Yo por eso digo, era importante tener un... Menos mal no sabía que iba a ser tan feo, porque si no me hubiese bloqueado y hubiese sido la otra historia. Y ya pues me fue, saqué un muy buen puntaje, entré a la carrera y me fui a Chile a estudiar. ¿Chilema, po? ¿En qué ciudad, en qué ciudad de Chile estudiaste? Yo estudié en Santiago de Chile. Ay, en la capital. En la capital, en la región metropolitana. Y comí en la mota con huesillos. ¿Sabes qué? No me gusta. ¿No te gustaba el mota con huesillos? Le encontraba muy, muy dulce. Lo cierto, es como un cobibebe, pero súper, súper dulce. ¿Has comido el mota con huesillos? No tengo idea. Muy rico. Lo único que sé de Chile es que les dicen a los novios pololos. Pololos y poleras. Tienen esta bebida que es como refrescante. Pero bien, son tan refrescante. Entonces, porque es una bebida como muy dulce y tiene como adentro como trigo. Es trigo, ¿no? Es, eh, mote. Como mote. Mote dulce. Mote dulce. Y el huesillo vendría desde el Cuesco del Durazno. Ajá. Desde el Damasco. El Damasco. Pero es muy dulce. Pero te lo venden en todo lugar. O sea, así, saliendo del metro. Es camina. En el calor, o sea, bien frito, igual es refrescante, es rico. Si yo, pero no es mi predilección porque es muy dulce. Las empanadas se encantan. Ay, no, eso es otro nivel. Ahí probé, de verdad que probé un verdadero asado. Los asados. Ay, asados. Muy buenos. Y el vino chileno. ¿Sabes qué? Otra anécdota. Durante mi estudio. Nos encantan las anécdotas. De pregrado, porque ahí estudié el pregrado de química y farmacia. O sea, no me gustaba el vino. No hallaba la manera de que me lo pasaba. Y no, me decían, no, no quiero vino. Y la cerveza, no, no me gusta. Pero es que acá somos muy buenas. La cúlsula, espectacular. Cerveza muy buena, artesanal. Le digo, ya probémosla. ¿Por qué le voy a decir que no? No, no había manera. No me gustaba. No me gustaba. Pero terminé mi carrera de pregrado y yo dije, nos tiramos directo al posgrado. Ok. Hice ya mi doctorado en farmacología en la Universidad de Chile, Mico. O sea, te quedaste en Chile. O sea, tú ya te radicaste. O sea, estuviste 10 años en Chile. 12 años. 12 años en Chile. Wow. ¿Y hace cuánto volviste? El 2017. Hace 5 que estás aquí. Estoy aquí. Pero ustedes le ven súper jovencita. Me va a preguntar de verdad. Carrera, máster y doctorado. Todo fue como un combo. Un combo directo. Buenísimo. Felicitaciones. Claro. Siempre extraño porque ahí pasé una etapa bonita. Claro. Pero yo al inicio yo no me quería ir para nada, para nada porque yo sentía que me iba muy bien allá. Bueno, empecé el doctorado y ahí yo empecé a incursionar en la ciencia y me sentía que me gustaba lo que estaba haciendo. Llegué ventajosamente también a buenos laboratorios porque también depende mucho de qué laboratorio estás, ¿no? con fondos, con proyectos y profesores que también tengan esa capacidad de entrenarte, ¿no? Muy importante. Porque los advisors, ¿no? Los advisors tienen que ser muy precisos, ¿no? En mi caso, mi director de tesis, Miguel O'Royan, en Chile, es un infectólogo pediatra. Muy bueno, excelente. Incluso él ha estado a cargo en todos los estudios clínicos de vacunaciones. Entonces, él me acogió y me enseñó mucho y de ahí me encantó la parte clínica porque yo era química y farmacia, ¿no? Muy de, yo hacía estudios in vitro en pregrado, los ratoncitos, ¿no? Líneas celulares en todas esas partes y de ahí empecé a incursionarme en la, ¿cómo se llama? En el microarray que empezó a salir de punta en el 2010, más menos. Claro, ajá. Pero llegué a este profesor porque yo quería algo más. Yo dije, perfecto, esto, pero quiero algo más aplicado. O sea, ¿cómo yo puedo la farmacología no solamente quedarme como en algo tan sencillo, sino en algo aplicado que involucre el trato de personas, ¿no? Y él me enseñó todo lo que yo sé ahora y yo de verdad agradezco muchísimo. Gracias por eso. Todo lo que, claro, cómo escribir bien un proyecto. Bueno, aquí el entrenamiento no es que es amor y paz, ¿no? Es bastante fuerte. Como tiene que ser. Bien intenso, así, claramente. Era muy fuerte, pero al final uno aprende también, yo digo que la mejor enseñanza es ver cómo el director se maneja. Y yo también aprendí lo que no me decía, lo no verbal, por ejemplo, cómo era el manejo, cómo manejaba las reuniones, que lo que hacía era como. Comunicación verbal y no verbal. Es extremamente importante. Claro, cómo él manejaba las relaciones con otros profesores, cómo decía, ya necesitas esto, no te preocupes, llamaba, así que como que me generaba el networking y eso me ayudaba y me decía la importancia. Y algo que, claro, muy importante. Y a veces uno que dice, entra en laboratorio, está en laboratorio todo el día metido. Las cuatro paredes, literalmente uno, yo en Chile llegaba de noche, salía de noche porque llegaba a siete de la mañana y yo oscuro de invierno, negro, frío. Y salía a siete de la noche, a veces dependiendo un poco más, depende de los experimentos, y era noche. Entonces, no veía nada, no veía nada. Entonces es importante que al menos el advisor te incentive un poco en esa parte, ¿no? Ay, qué chévere. Me has hecho acordar también de mi advisor del doctorado. Así es. Que también, un tipazo, o sea, esas historias que vos dices, o sea, qué gente para más linda, ¿no? Yo le decía, oye, vos eres el papá de los latinoamericanos, él es español. Y le decía, vos eres el papá de los latinoamericanos porque él se sentaba y se daba el tiempo para sentarse en lo que le tome para explicarte algo diferente, ¿no? Entonces yo le decía eso, o sea, y realmente de eso, somos también producto de esos advisors que confiaron en nosotros. Ah, sí. No, yo también me acordé de mis dos tutoras. Sí. Les quiero mandar un saludo. Ana Marta, un pa' todas de aquí, todas de Guayaquil. No, unas grandes personas. Sí, unas grandes personas. Sí, el mío de Santiago López. Gracias. Pero bueno, oye, y entonces, bueno, ya después, ibas y venías también a visitar acá la gente. Pero por supuesto. Porque si no, imagínense. Tanto tiempo sin encebollados. No, y agradezco mucho a, no es porque propaganda ni nada, esta es la, lo real, la marca real, porque ellos sacaron los, los encebollados en lata. Bien. Dios mío, esto. Por esa innovación. Por favor. ¿Cómo hago encebollada casi? Porque no había, bueno, y en el pregrado era muy difícil porque ya todavía no estaba, yo me fui en el 2006, todavía la migración de extranjeros a Chile no era tan fuerte. No era tan fuerte. Ya. Pero ya a partir del 2009, 2010, ya cuando terminando mi progrado, ya empezó a llegar, por ejemplo, muchísimos haitianos, peruanos, empezó a generar. Siempre había migración, pero después llegó como masivo. Y gracias a eso, los alimentos también se diversificaron. Ok, claro. Porque es rica la comida, pero no extraña, qué sé yo, un jugo de maracuyá, por ejemplo, un mango, un patacón, yo, Dios mío, me moría así, me voló mi patacón. Y ya llegaba el tátano verde, claro. Fue carísimo, ya dos dólares, un tátano verde. Pero ahí, ahí entrebollito, sacaba, aunque sea, una vez al mes compraba. Y si cocinabas comida ecuatoriana para mostrarles allá a los chilenos nuestra comida. Claro, yo cocinaba, cuando llegaba eso, ahí cocinaba, porque si no, 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 no se podía hacer nada, porque todavía. Igual sucede en España. Sí, uno se vuelve embajador de su propio país, así, porque dice, bueno, yo voy a hacer un ceviche, vamos a hacer un seco de pollo. Y así, yo, uno así, preparando la comida por otro lado. Exacto. Y la gente, hay que decir, hay una precia, hay de verdad, hay una precia, hay una precia, hay una precia, hay una precia, hay un extraño, la sopita de mamá. Mi mamá cuando me decía, ¿qué quieres comer? Hágame guatita, mamá, por favor, me bueno, por una guatita. Sí, sí, una sopita de pollo, qué decía, ¿no? Una fritada. Así que uso la sopita de queso, la simple sopita de queso, no sabe lo mismo, sabe lo mismo. Yo le decía, claro, mi papá cuando llegué a la primera, mi hijita, ¿qué quieres que te explique? Yo, chochos con tostado, y le digo, por favor, y una fritada, porque si no, no, tu fritada nunca vas a ver igual. Pero es verdad, uno estando fuera, valora, ¿no? Valora de muchísimo. Y bueno, lo viste. Lo que más extrave yo, perdón que me meta aquí, pero, es no tanto la comida, porque a los seis meses ya, el sabor hasta se, solo te queda, recuerdos, sino esos momentos que se comparten en tu familia, a ver dónde la comida. Porque podrás encontrarte un plato del mejor encebollado, pero si no está tu pana, tu amigo, tu tío, tu hermano, tu pelado, qué sé yo, no lo disfrutes de igual. Es verdad, eso tienes toda la razón. Yo tuve mucha suerte, mucha ventaja, que mi doctorado, en la mitad del doctorado, como hubo esta masificación de extranjeros, y además también apliqué a la beca Cénesis, yo me encontré con una comunidad de ecuatorianos, y ahí yo no los solté nunca. Si ustedes son ecuatorianos, vénganse para que nos vayamos. Y ahí fue lo que ustedes dicen, ahí sí, todas las fiestas ecuatorianas, nos tornamos, y eso ya es. Fiestas de pan, fanesca, colabornada. Fanesca, uno festejado en Quito, festejado en Guayaquil, festejado en Cuenca, y todo, todo. Exacto, exacto. Fue a cuarenta, todo, y nada. Ahí todos somos barcelonistas, emiliclinas, atentos, 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 atentos. O sea, juicios, que incluso a esas microculturas que tenemos a Quintano, ¿no? O sea, allá vos ves, dices de ecuatoriano, no importa si seas de calceta, si seas de turcal. Da igual, exacto. O en Quito, aquí es de ecuatoriano, entonces, qué bacán. Eres ecuatoriano, ente, vaca, ente, fracán. Exactamente. Qué extraño, nos lo valoramos fuera. Y aquí mismo ponemos... Se pone como recién. Exacto, ponemos barreras, qué tontería. Así, así nos toca. Y volviste, entonces, luego ya cuando volviste, ahí sí, vengas al SPOL. Así es. Sí, claro, yo nunca me, al final me desvinculé de SPOL porque mi mamá es la directora de laboratorio de bioproductos allá, entonces, y ella también es farmacéutica, pero enfocada más en la ciencia farmacéutica, como el desarrollo de nutracéuticos y demás cosas, ¿no? Entonces, mi área es más aplicada, ¿no? Es una farmacología más aplicada. Entonces, yo busco siempre biomarcadores de detección temprana de enfermedades, ¿no? Específicamente, yo hice mi tesis en el Icoacter pylori. Ah, que era muy bien. En cómo, por ejemplo, el cuco. Los ecuatorianos, ¿no? Porque es como la gastritis de nuestra enfermedad. Así es. Entonces, pero en población pediátrica. Ay, niños. Entonces, y esa era la investigación madre de mi profesor, en la cual se ha determinado de que la infección inicia a partir de los dos años de vida y permanece persistente a lo largo y que se puede estar presentando posteriormente complicaciones, obviamente dependiendo de la reinfección que tenga. Entonces, mi función era ver cómo están cambiando los patrones genéticos. Entonces, yo por eso me metía a los biomarcadores ómicos. Y van cambiando los genes. Y van cambiando. Es la epigenética. La epigenética. Exactamente. La epigenética. Exactamente. Espegina. De los genes, claro. Y obviamente aplicado también con la sintomatología, porque vimos en los pacientes cómo estaban algunos, obviamente, niños, no siempre se tomaba biopsia, sino simplemente muestra de caca y de sangre. Pero los que estaban bien mal, ¿no? Ahí se toma una muestra de biopsia, dependiendo de lo que hay determinado, que había lesiones, ¿no? Entonces, esa era mi área. Y acá yo trataba de ver cómo poder integrar algo más o menos con lo que se encuentra en el cual, porque como yo crecí viviendo acá, aunque no haya sido politécnica, ¿no? Entonces, y ver el campo, que ustedes lo han visto, es maravilloso. Un poquito, un poquito, todavía lo conocen. No, con un poquito. Falta masivo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo dije, no, pues tengo que estar acá. Pero, claro, igual es difícil entrar. Uf, que es súper difícil. Oye, yo estaba pensando, digo, explíquemele a la gente lo que es la epigenética, porque, a ver, yo doy como mi explicación desde la divulgación, lo que he entendido. Que todos tenemos nuestros genes de nacimiento, pero estos genes van modificándose de acuerdo a nuestro contexto, ¿no es cierto? A nuestro contexto, al ambiente. Exactamente. Evidentemente, ¿no? De acuerdo al ambiente pueden cambiar, porque ahí entran los factores como la alimentación, ¿no es cierto? Exactamente. El clima, o sea, todas estas partes que están externas. Y eso hace que nuestros genes se vayan como cambiando y, ¿verdad? Sí, principalmente son cambios superficiales que ocurren en nuestro genoma, como tal, nuestro ADN. ¿Por qué superficial? Porque la secuencia no es inalterable. Eso ya sabemos, nacemos con eso. Pero alrededor tenemos las histonas, que son estas proteínas que se van a encargar de que nuestro ADN se aglomere, ¿no? Y que se forme este tipo de ovillos, ¿no? Hasta generar nuestro cromosoma como tal. Entonces, cuando existen estos cambios superficiales, ya sea se metila el ADN o se fosforila, ¿no? Lo que va a hacer es que va a permitir o que se condense, o sea, se forme de nuevo estos aglomeramientos o se vaya soltando de a poquito. Y esto influencia posteriormente la expresión de ciertos genes. La expresión, ¿no? Pero si sigue manteniendo los mismos hábitos, los hábitos que su mamá o su papá y todo, te van ganando los puntitos y ahí empieza la metilación de los genes para que se expresen. Ahí hemos explicado este tema. Y entonces, ¿qué pasa con el helicobacter aquí en el país? Ah, sí. Bueno, yo empecé, gracias, con un investigador, yo creo que todos ustedes lo conocen, el doctor Manuel Valdió. Sí, claro. Él me abrió las puertas. Sí, claro que sí. Él me abrió las puertas. Ay, un saludo, Manuelito. Le invitaremos también al cargurro científico. Es muy, muy amable porque yo recién llegadita, de 2017, recién llegadita y recibo una llamada de este doctor. Yo le dije, claro, sí, yo sé helicobacter, yo lo cultivé, hemos hecho cultivo primario y todo el asunto. Y fuiste en la UTE, porque él estaba en la UTE. En la UTE, no, no, o sea, los fondos, hay unos fondos que son CEPRA, CEPRA, entonces yo me quedo aquí, él se quedó allá, pero sí fui una vez a visitarlo, ¿no? Ajá. Y, bueno, de ahí lo que teníamos que hacer es cultivar el helicobacter de los pacientes que él solicitaba. Me llegaban las biopsias. Después de que teníamos el cultivo, teníamos que hacerlo crecer y posteriormente teníamos que obtener los genes de virulencia, que eso ya se encargaban allá, y secuencialo. Posteriormente, ¿no? Esa era la idea para ver cómo es la variación de la bacteria. Y ahí viene un gran pero. Ese es el lobotito. Pero yo justo en el 2017, recién llegadita, imagínense yo, ya en octubre, ya estaba embarazada. ¿Cómo es eso? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Llegaste y... Y me embaracé. Ajá. ¿Aquí? No, pero no aquí. Bueno, yo ahí conocí en el 2015, antes de terminar mi doctorado, conocí a mi actual esposo, en un congreso en Dinamarca. ¿Te trajiste un chileno? No. No, un italiano. ¡Un italiano! ¡Un italiano que lo conocí en Dinamarca! En Dinamarca, exactamente. Y te lo llevaste primero a Chile, luego lo trajiste acá, así. Así fue. Él fue cuando, él, o sea, nuestra, yo en esa mentalidad yo estaba, yo sabía y tenía como mi película súper clara, ¿no? Digo, yo termino mi doctorado y yo igual, yo ya quería buscar una familia y ahí fue mi despertar. Y dije, bueno, me quedo en Chile, es muy bueno, me pagan bien, pero no me gusta mucho este video acelerada para los niños. Y dije, no, prefiero para eso regresarme a Guayaquil. Ah, mira. Más tranquilo. ¡Wow! Entonces, de ahí empezó también el italiano que se conoció en Dinamarca. ¡Ándale cómo está! ¡Ándale cómo está! Exacto, mira, tú escuchaste lo que dijo Guayaquil, me regreso a Guayaquil que está más tranquilo. Pero eso era antes de lo que estamos viviendo ahora. Este. ¡Oh my God! Guayaquil tranquilo, ¿cómo será ese? No, no, no. Anteriormente era tranquilito. Se podría salir sin problemas. O sea, que regresas y cuando empiezas a trabajar es lo que nace de tu primer hijo. Exactamente, mi primer hijo, Giovanni, tiene cuatro años actualmente, tiene cuatro añitos. Entonces, justo cuando empezamos a hacer el estudio, yo estaba, y mi embarazo fue de alto riesgo, porque se me venía cada rato, entonces obligada a estar acostada. Entonces, ahí tuvo el primer inconveniente, no podía hacer las cosas, y nos estábamos atrasando por mi parte, porque yo era la que tenía que cumplir, y yo salgo, Dios mío. Ya después, en el posparto, ahí ya tuve que hacer el trabajo de todo un año, en dos meses. Trabajos forzados. Forzados. Se logró, claro, se logró obtener, sí, claro, logramos cultivar, pero no en gran abundancia, entonces no completamos el estudio, lamentablemente, pero sí logramos determinar la incidencia y la prevalencia, pero de una, de la población de Quito, sí, parece que era una población de Quito, y una de la población cercana de la Amazonía, que no me recuerdo bien en este momento. Tena, pues, no, no me recuerdo bien, te voy a estar inventando después, no quiero dar tanto erróneo. Exacto. Después, yo ya me mando, está mal, está mal, está mal, ¿qué hablaste, gente, qué hablaste? Y, claro, ahí se notó que había una alta incidencia de todas las lesiones. Quito, dices tú ya. Había una alta incidencia en infección por helicobacter pílor. ¿Alta incidencia? Y que estaba asociada netamente a este daño, y parece que determinaron también determinar BAC-A y CAC-A, que son genes de virulencia de la bacteria, que depende, porque nosotros, o sea, generalmente, más del 75% de la población está infectado. Lo tenemos. Pero depende, pues, algunos siempre dicen, ¿depende qué bacteria? Pues hay bacterias que no son tan malas, ¿no? Ya. Y hay bacterias que, por lo general, son casi hasta comensales, ¿no? Toda la predisposición, pero de ahí luego está cómo desarrollamos la enfermedad, ¿no? Exactamente. ¿Qué tipo de bacterias te has infectado? Te has infectado para ser la enfermedad. Y para eso se dan estos genes de virulencia, porque si tú presentas BAC-A, datos científicos, si presentas, por ejemplo, BAC-A, que es el gen de invasión, esto hace que genere netamente tu daño. Incluso, la bacteria es tan inteligente con este gen que lo que hace es que se esconde dentro de las células gástricas y camufla el sistema inmune. El sistema inmune no la detecta. No la encuentra, claro. No la encuentra. Así de chévere esta bacteria. Una pregunta que es que me tome la curiosidad. ¿Cómo nos contagiamos de liclobacter? ¿Qué es por el boloncito de la esquina o a ver cuenta? No está bonita la respuesta. Es manos, feca, boca. O sea, consumiendo alimentos que están contaminados. Por ahora mismo. Ahí se abre. Alimentos que no han sido procesados con inocuidad alimentaria. Que ya nos hablaba ayer Diana Carvajal. O sea, está bueno ir a comer al mercado o en la esquina, pero el riesgo de contagiarte de pylori. O sea, de cualquier bacteria, porque el que va a ser pylori es una entera bacteria, es una bacteria que está en el estómago, ¿no? Entonces, puede ser pylori o puede ser una coli. Puede ser cualquier tipo de... Tienes el riesgo, ¿no? Pero por eso es más rico también a veces el riesgo. ¿Qué? Tenemos un estómago lleno de bacterias ahí, todos siguen. Pero enseñémosle a los seguidores del canal, por Dios, ¿qué hacemos? O sea, les encanta ir al mercado o a la esquina. Claro, y principalmente hay que ver, ¿no? Algo que uno ya lo había como instaurado antes, pero yo creo que se han bajado mucho las guardias después. Ver cómo preparan los alimentos. Si ustedes ven que manipulan con las manos y ven que con las mismas manos te cobran, simplemente, aunque esté preparadito, digo, muchísimas gracias, yo me voy, que no le dé pena. Ah, perfecto. Es eso, porque de ahí no podemos enseñarle al cocinero, es imposible, ¿no? Y como que ya, lo que tú dices, en la pandemia emprendimos como que el alcohol a cada rato. Exacto, ay, amiga. Vemos más cuidadosos. Y ahora como que dices, ¿se acabó todo? No, pues perdón. No, no es lo mismo. Así como, bueno, entonces ya nada, ni el alcohol, ni nada. Entonces el mensaje es claro. Si ves que están con la mano de la plata, del dinero, preparándote tu plata de comida. No, gracias. Y para las personas que preparan esos platos que están buenísimos en el mercado o en la esquina de la casa, por Dios, la vense bien las manos y no con la misma mano la plata, por Dios, porque si no vas a perder clientes después de este carpool. Exactamente. Y bueno, ahora, ¿qué materias das aquí en Life Pool? Yo doy farmacología y nutrición a los chicos de nutrición y doy también ARP, que es análisis y resoluciones de problemas. Ah, mira, también. Ay, qué pleno. María Alejandra Rono también da esa materia. Sí, sí, ella fue mi profesora de ARP, porque a los profesores antes de dar ARP le tienen que entrenar, pues, para con Design Thinking. Así que ella me entrenó a mí. Ay, qué bien. Y qué importante que es pensar esa materia de resolución de problemas para que podamos enfocar nuestra investigación en resolver problemas locales que están muy, muy cercanos a nuestra realidad y esa forma también que la universidad contribuya a eso. No solo investigar por estar en los cuartiles mayores, sino por investigar para dar una respuesta, una resolución a una población que necesita una respuesta. Sí, no, es, en realidad, para mí es una materia súper útil, porque uno inconscientemente la aprende, yo digo inconsciente porque no es que te la dan como materia, en el posgrado, ¿no? Pero acá les enseñan en pregrado, en el primer semestre. Entonces, para mí es vital, es vital, porque les cambia la forma de pensar a los chicos. Incluso no solamente es aplicado para, por ejemplo, la parte de investigación, sino incluso para pequeños problemas de la vida, para que no se ahoguen en un vaso de agua, ¿no? Claro. Entonces, ver que hay más perspectivas, hay maneras de poder resolver, ¿no? Y atacar esas situaciones de otra manera, ¿no? Es, sí, sí, me agrada mucho, los chicos siempre son entusiasmos y aparecen unas ideas espectaculares. Eso. Es espectacular. Y mezclarlo, mezclarlo, fusionarlo mucho también con esta capacidad creativa que tiene. Exacto. Entonces, sacar de esa capacidad creativa a esta respuesta. Lo máximo. Pero bueno, ya estamos ya casi un poquito más de un año. Estamos sobre los 33 minutos. Ya vamos ahí, sobre los 33 minutos. ¿Dónde come, Mari? ¿Dónde come nuestra querida André? El que crea que manejan bien los alimentos y todo. Aquí, guay, aquí. ¿Cuál es la hueca? La hueca ya la debes tener. No, en realidad yo soy así amante de los agachaditos. Aunque ustedes no me crean, yo soy amante. A mí me encanta ir a comer mi bolón en Mapasinghe. En Mapasinghe, son los mejores bolones. Para mí, porque es buen, 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 buen ahorita de rato. Entonces, además, ya somos súper amigas con la señora Italia, que es la que prepara. Ya me digo, démelo de siempre. Y ya, papá, prepara. Y ellas, claro, ellos sí tienen un buen mandato. No, tienes que llevarme a Mapasinghe a comerse bolones. Pero, por supuesto. Porque yo aquí como estoy tratando de aprender a ser mona. Hasta ahora no he comido un bolón desde que llegué. No puede ser. Y lo confieso en cámaras. Lo siento, público. Te van a asesinar. Me he decepcionado. Te van a asesinar. No, pues. No, bueno, comí un bolón, pero aquí en la universidad, en donde comen los estudiantes, creo que es ahí por, en ese como, creo que es en mecánica. Acá también era muy rico. Sí, sí, sí estaba rico. Pero, así que todo el mundo me habla del bolón de Tere, del bolón de no sé qué. Ah, pero es que ahí vamos. Claro, es que ese ya no son huecas. Esa ya es restaurante. Pero no, no he comido otros bolones más que ese. Pero, por favor. Sí, sí, vamos a comer el bolón de Mapasinghe. ¿Y qué más? ¿Qué más nos recomiendas con guayaquile? El encebollado, pues. El verdadero encebollado. Que también guayaquileño. Se come con pan. Claro. No con canguil, como los que dicen. Ah, no va con chifles. El chiflecito también. Sí, pero no con canguil. No con canguil. No con canguil. Y la otra también que le puede poner el maíz tostado. El tostado. Sí, no, ya eso ya es muy serrano. Porque el encebollado al encebollado, sí, eso ya. Se delatan. Exacto. Si come el encebollado con un guayaco, ustedes piden maíz tostado, ya se delatan. Oye, pero verdad. Yo siempre he dicho eso. Ya ve, ve si la ves y que nos venden el encebollado allá en Quito. Está mal. No ponga eso. Yo tenía un amigo que está casado con una cuencana, un amigo español. Y cuando estábamos allá en España, un día coge, como era cuencana, mote, ¿no? Entonces, coge, hacemos el encebollado y le pone mote al encebollado. Y nosotros, Pablo, no. Dice, pero ¿por qué? Le digo, porque es que el encebollado no tiene mote. Pero si el mote, dice, es un sabor neutro, le puede quedar. Entonces, bueno, pues el único español, es el único español y el único persona en el mundo creo que le ponga mote al encebollado. Entonces, sí, al final, la personalización de los alimentos depende de cada uno. Depende de cada uno. Eso es que yo digo. Y hasta incluso me llegó la duda. Voy a probar cómo te escapa. ¿Qué sabía rico? No sé. ¿Cómo dice que sabe rico? Pero sí. Hay que ver, hay que experimentar, ¿no? Y las bebidas, ¿qué bebidas? ¿Qué bebidas sin alcohol y bebida con alcohol? ¿La que más te gusta? El agua. ¿El agua? Me encanta. Yo amo agua. El agua. Quizás yo le, para mezclar un poquito, agua con limón, agua con jengibre, le pongo una roja de ajita de pepino y tomo y tomo. Yo, me dicen a mi familia, el camello. Sí, mi, sí, mi botella de agua, no, todo. No, más. Y alcohólico, el vino. Ahora sí, pues, el vino. Vino chileno. Vino chileno y el italiano también, así como me cuelgo. ¿Y qué hace tu esposo de italiano de aquí? Ah, mi esposo, él es biólogo. Ya. Muy bien, ¿está feliz? Eso, está muy feliz. Él está terminando su estudio doctoral porque él está haciendo un estudio en la Tagua, viendo cómo es el proceso de polinización de la Tagua. Ay, qué bonito, ¿verdad? Pero, está justo en la fase de escritura, pero a su vez, él sacó un emprendimiento que es de queso de cabra. Entonces, es la marca de Grumo, no sé si la han escuchado. ¿De Grumo? Sí, entonces, él hace todo, todo con queso de cabra, o sea, con leche de cabra. Ay, qué bueno. Está el tipo gorgonzola. Es todo por Instagram, por redes sociales. ¿Cómo está en Instagram? Como di.grumo. Sí, punto grumo. Sí, ya. Vamos a buscarlo. Hay que buscarlo. Y nos envíen a Quito el queso. También lo ven. Hay distribuciones. Un tipo gorgonzola, que también es casi, bueno, hay queso y yo los como, yo soy la catadora, pero él es el experto. Entonces, claro, él pone sus fermentos, ¿no? Y crea un quesito que es una capita negra, que es el que es parecido al gorgonzola, pero no es gorgonzola porque es más tiempo de maduración, ¿no? Ya. Así que, pero ahí está, el justo, justo va a ir a Quito la siguiente semana. Sí, mira tú. Sí, va a ir a Quito, tiene un evento allá. Voy a ver el Instagram que nos... Para que hagan pedido de Quito. El punto grumo, que lo voy a ver y si va a estar el principal de grumo en Quito, pues de que va a ir a Quito, no un DM, claro. Qué rico, súper bien. Oye, ¿qué les dices tú? ¿Qué les recomiendas a estos estudiantes del SPOL, a la gente que te está viendo? Bueno, primero los estudiantes que dicen, bueno, yo quiero ser politécnica, politécnico, o quiero estudiar una carrera STEM, quiero estudiar una carrera STEM. Yo quiero ir por la ciencia. Quiero ir por la ciencia. ¿Qué les dices? O sea, bueno, que si quieren ir, que se arriesguen, porque la ciencia al final es entregarse todo, ¿no? Si ya uno está dudando o que tiene como inquietudes, ver si que efectivamente es por parte de su interés por la ciencia o por otra cosa, ¿no? Lo más importante es arriesgarse, como que meterse al agua, tirarse al agua y disfrutar todo el proceso, porque no es un proceso fácil, ¿para qué? No es fácil. No es fácil. La ciencia no es fácil. Pero si a ti te gusta y te llama la atención, lo vas a disfrutar. Las caídas, los tropiezos, los golpes, te van a llegar a un nivel mucho más alto y eso al final se disfruta mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Se pasé por todo esto, pero al final lo he logrado. Entonces, así que arriesguen, vayan con todo, sean seguras de sí mismas, ¿no? Y disfruten. Lo más importante, porque si no se disfrute, entonces ahí está. Ahí es el conveniente. Hay que saber disfrutar lo que uno hace. Y también salgan fuera del país, ¿no? Ah, es importantísimo. Conoce, claro. Cambiar, claro. Por ejemplo, yo hice todo mi hipogrado, mi pregrado y hipogrado fuera. Sí, 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 sí. 12 años fuera. 12 años fuera. Y sigo saliendo del país también. Comiendo encebollado en lata. En lata. Y luego volvió y comió ya encebollado normal. Pero es eso, ¿sabes? Exactamente. Alguna vez conversábamos con el Pablo y decíamos que hubiese sido bonito ser cosmopolitas más jóvenes, ¿no? Porque mientras más joven eres, tienes esa capacidad de absorber más las cosas y todo. Y abrir más tu mente para descubrir y que te gusten todo este tipo de nuevas interacciones. Por supuesto. Efectivamente, sí, exactamente. Si lo mejor es salir, intercambio. Es algo que, pero es también cultural, ¿no? Es algo que se tiene que ir de a poco incentivando en los jóvenes. Efectivamente. Lo congeló dos años. No, en tercer año. Lo congeló dos años. Ajá. Y se fue con un grupo que se llamaba Ves de Paraíso, de voluntariado a Alemania. No me digas. ¿Y qué hacía allá? Cuidaba niños, hacía clases adultos mayores, hacía voluntariado. Hacía voluntariado. Y recorrió Europa, recorrió. Y llegó, de verdad, esta persona llegó con otra mente y fue la primera estudiante que yo tuve llegando acá. Y yo conversé con él y le digo, tú eres muy diferente, ¿eh? Cuéntame. ¿Qué pasó? Y yo. No, yo recién llego a Guayaquil. Recién llegué como hace dos semanas, me cuenta mi estudiante y me contó su experiencia. Y le dije, excelente. Le digo, porque es muy diferente al conversar con ella. Por ejemplo, presentarles casos, cualquier cosa. O sea, cómo se expresaba o las soluciones que planteaba eran muy diferentes. Muy diferente. Se notaba hasta incluso cómo integraba, era muy distinto. Y bueno, en corto al final, esta chica, ¿no? Karina Gabin, ya la tomé como ayudante. Sí. Investigación, hizo su tesis de pregrado conmigo. La contraté después hasta el 2020. Estuvo conmigo y de ahí ya abrió su camino. Y ya bueno, ahora está de nada en Europa haciendo su postgrado, ¿no? Muy linda. Entonces, sí, sería para mí es lo mejor que los jóvenes salgan, porque de esa manera adquieren experiencia con dos en gente. Incluso se disfruta la vida. Disfruta la vida fuera, exactamente. Porque no se nos estudia, también se disfruta la vida. Así es. Todo es un vida vis. Todo existe. Hay un equilibrio. Y a las mujeres científicas que equilibran profesión, maternidad, la casa, la pareja, todo. ¿Qué les gusta? Ay, es súper duro. Porque yo soy mamá de dos niños, ¿no? Yo, admiración total. Las madres tienen tres hijos en adelante. ¿Cómo lo hacen? Dios mío. Yo con dos ya no lo logro. Yo con dos estoy vuelta loca, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, yo siempre digo, lo más importante es la comunidad, porque es imposible, es imposible hacerlo sola. No existe eso. Lo que te ven en el mercado de la mamá trabajadora con hijos y todo perfecto. Tienes un séquito de personas alrededor, porque si no, no funciona. No hay como, claro. Entonces, que sí se puede, hay que tener una comunidad. ¿Cuál es el que vendría a ser tu comunidad? Ya sea tus amigos, pero cercanos, o el padrino, la madrina, que dependiendo de la situación, en mi caso es mi mamá, mis padres, ¿no? Que ellos son un gran soporte y gran apoyo para que uno pueda hacer las cosas. Y mi esposo también, ventajosamente. Mi esposo por eso tiene este emprendimiento, porque puede trabajar. Y en cierta manera puede ayudarme también con los chicos en la casa. Correcto. ¿No? Porque son todos, yo soy muy chiquitito, tengo un bebé de un año, y es de cuatro años, entonces estamos enteritos. ¿Y los dos son niños? Los dos son varones, ahí tengo a mis digrumines en la casa. Ay. Haciendo relajo. ¿Digrumines? Digrumines. Digrumines. Es una palabra chilena. No, porque el apellido es digrumomines. Ah, digrumines. ¿Tiene su digrumo y su digrumines? Ay, perdón. Pensé que era una palabra para, así como tienes por Loli, por Lola, claro. Ah, por Lola, digrumo y todo el queso. Sí, 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 pero es que me asocié que era el, que era el apellido de tu marido, mil disculpas. No te preocupes ahí. Es que él va a ver esto y va a decir, pero es activo que está en el apellido, mil disculpas. No asocié que era tu apellido. Así que no, si se puede, se puede lograr, las madres, pero importante siempre el sentido de comunidad, ¿no? Y pedir ayuda. Está bien pedir ayuda. Está bien estar mal también, porque a veces un momento colapsa, no, no digo, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces, es importante, es importante tener eso, ¿no? Porque, y no estresarse tanto en el, bueno, igual uno va a estar estresado, ¿no? Es normal. Pero en el aspecto de que si no lograste hacer nada en el día, pues, ya, pues, lo importante es que disfrutaste a tu familia, ¿no? Pero quizás si tienes tiempo en la noche, ay, te dedicas un poquito, ¿no? Entonces, tratar de ver cómo al final va viendo su productiva dinámica familiar. Es diferente. Entonces, no martirizarse tanto en el aspecto de que tengo que cumplir mis ocho horas de trabajo laboral, ¿no? Sino que se cumple a la medida que uno pueda rendir también y rendir con la familia y con la ayuda que uno tiene, ¿no? Lo importante es que uno logre el objetivo final, ¿no? La grasa, cargar de una u otra manera algún artículo, algún proyecto, ¿no? Seguir, dictar las clases, que los chicos aprendan, ¿no? Que son bastantes, pero se puede, ¿no? Yo siempre digo, pasitos chiquititos se va logrando, ¿no? De a poco a poco se llega. De a poquito, de a poquito. Sí, nos faltan las cinco palabras. Cinco palabras. Sí, te damos cinco palabras y tú respondes con cinco palabras. Perfecto. Ok. Lo que te venga. Escuchas la palabra y la primera emoción que vengas, ¿no? Perfecto. Santiago. Santiago es casa. Farmacología. Ah, pasión. Oh, muy bien. Digrumo. Mi amor. Oh. El cebollán. Ay, comida. De la buena. Espol. Espol. Academia. Academia. Ok. Ahora ya estás enamorada de los polémicos. Ahora sí. Siempre estuve enamorada. Siempre estuve enamorada. Solo que era difícil entrar. Entonces, hasta que no entrábamos, éramos como... Era un periodo incertidumbre. Yo creo que todos pasaban por lo mismo. Ay, qué bien. Mira, qué genial este campo, Pablito, con Andrea Orellana. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, nos ha contado su historia, 12 años fuera viviendo en Santiago de Chile, comiendo el cebollado de plata, pero esforzándose para regresar al país y ahora, ¿no es cierto?, motivar a las futuras generaciones para que logren también sus sueños. Así es, ¿no? Así es. O sea, exactamente. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo, por tu buena onda. Muchísimas gracias a ustedes. Por compartir aquí en este Carpool Científico de Ciencia en la Vida Cotidiana y un saludo muy grande a todas y todos que nos siguen aquí en el canal. No te olvides de suscribirte. Búscala a la Sofi Cabrera en Instagram, en Twitter, en fin, tiene todas las redes. Pablo Araujo también. Andrea también. ¿Cómo estás en Twitter? En Twitter estoy como Oremanz, Orellana Manzano, Oremanzano, ya no me acuerdo de mi Twitter. O tu Instagram. Mi Instagram como Andre Orellana. Andre, más fácil. Búscame para que te pierdes de cosas. Búsquenle también a la Andre y ya nos vemos entonces en un próximo capítulo del Carpool Científico, aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Un abrazo. Bye. Chao. Adiós. Chao, chao. 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 Chao.